¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Sigue grabando, ¿verdad? Sí, muy bien, sigue grabando Aquí Ah, sí está en... está al máximo, ¿están en 10? Es que sí se... tiene cosas muy raras Los trucos no los activo, aquí sí experimentos Tampoco voy a activar los experimentos Pues aparentemente está al máximo la distancia de carga Pero aún así genera cosas raras con los animales Que sí, comparado con la distancia de renderizado Pues sí es muy deficiente O sea, 16 contra 10, pues sí son 6 chunks que no... No están cargando Vamos subiendo terreno Tú puedes, hijo, tú puedes Se ven las cosas tan raras de cómo se te transportan Que sí, Minecraft, vaya que hace trampas para... Para mejorar su rendimiento Bueno, trampas entre comillas, porque funciona, pero... Hace que se vean cosas raras Vámonos Písale, 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 písale Tiene mucho azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar Hijo, corre, 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 corre Corre que te atrapan ¿Quién te atrapa? No sé, pero tú córrele, tú córrele Pétate, pétate Pétate Aquí viene la migra, ahí viene la migra Que no bachas, no bachas Que no se portan Y luego, válido, válido, válido ¿Aquí hay algo? De momento todo está vacío, ¿no? Si hay algo muy interesante Que hay en esa zonita que no... Supuestamente no se ha explorado No, no hay A ver, que se... Que se llene, que se llene el mapa Que se llene el mapa Ya se está haciendo de noche ¡Maliciano! ¡Llérate ya! ¿Mi cama? La tengo acá arriba Muy bien Para allá, ¿no? Sí Ahora sí le mimimos Porque si no, luego Va a estar feo O sea, contra los monstruos normales No me da cosa Pero los bonitos phantoms Son los que son muy molestos Y luego con... Ahorita que está bien planito No pasa nada Pero luego cuando se llene las montañas ¡Hijos! Son monstruos Como... ¡Cómo fastidian Los bonitos phantoms En las montañas! ¿A lo largo de montañas? Les juro que esta cosa De la nueva generación Está fantástica ¿Qué se pone que tú de día No haces nada? ¿Qué se pone que tú de día no haces nada? Ok Estoy viendo algo ahí Blanco Que no sé si es Normal Pero voy a guachar A ver A ver A ver ¿Te veas algo que es mucho chistoso? Es que es la... Bueno Chistoso y chido Es que la espada ignia No te... No te quite las probabilidades De que te den lava De que te den lana Los borrillitos No sé Porque la lana con la lava Pues se quema Pero con la espada ignia Si te siguen dando lana Ah No va a ser un pedacito De... De... De horita Aquí hay algo Bueno Vamos a ir Aquí Investigando Las montañas Que bonito se ve El caballito El problema va a ser Con las de... Las de nieve Creo que... Creo que lo que me falta Ya no son de nieve Pero... Bueno Espero Si no mugres cosas Que te hundes Vale gorro Creo que traía botas de cuero ¿No? O sea Ahorita de las que agarré Los saldianos No sé No creo que no las agarré Maldición Uh Si les digo que Esta generación Es espectacular Es una generación De mundo Preciosa Que igual tenemos Que ir a monumentos Varinos Nos faltan Para hacer muchas cosas En la serie Mira Unas ruinas Y como tengo Respiración No hay mucho problema No pues la pala Pues ¿Qué ando buscando? No sé Hijo de tu colita Aquí está Déjame tantito Agua Bueno aire Aire Ahí está Tú ¿Vacío? ¿Vacío? Ah no No había cargado Ya dije Qué mal plan Ah Y el mapa del tesoro ¿No? Me imagino Mapa del tesoro Simón Eh Aquí Según ya Habían más De uno O nada más era uno A ver Vamos a guachar Aparentemente Nada más era Uno Muy bien Para arriba Sube Sube Hasta las nubes Esto ya es mar No Si es como un laguito No Si si Es parte del mar Está muy padre Como se generó O sea No No son pedazotes De mar Así extensos Y extensos Si hay Y bastante tierra A lo cerca El detalle Es para los montos Marinos No me acuerdo No me acuerdo Si en los capítulos Pasados Habíamos visto Un monumento Marino Muy seguramente Sí Pero no me acuerdo Porque si no No son extensiones Tan 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 Grandes De mar Mira por ejemplo Aquí se corta Es más como laguito Sí mira Era más Era más como laguito Y ahí ya es Más hacia la zona Donde yo estaba ¿No? Que será como Por la parte central Acá tenemos Más montaña Nadaremos Nadaremos En el mar El mar El mar Tu 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 Nadar Ahí Ya me perdí Ok ¿Es un bloque de oro? Ah Si es que hay Un portal de nether Debajo Hundido A ver Aguantame Que no tengo espacio Voy a ir Por acá tantito Lo que hago espacio En mi inventario Y ahorita voy por eso Por ese bloque de oro ¿Y esto por qué quieres oro? Porque luego los mecanismos Se restan Si Si paso esto A A la laptop Yo no voy a tener Por tanto problema Con el rendimiento Entonces Me sirve bastante Voy a primero Quitarme Todo lo que no ocupo Tu fuera Tu fuera Muy bien Dentro de ti Ocupo meter Las pepitas No sé que me alcanza Para hacer No, en verdad Me faltan bien cuatro Jejejeje ¿Algo que puedo stackear? Creo que no Si no Carbono Flechas Pues son las que ocupo La papa tampoco Si creo que estoy así O no Dámelo Y voy a tener que usar la otra La que estaba La que estaba vacía Caja de shulker Caja de shulker Está aquí De las cuatro La última que vi Es la que era A ver Botella Voy a meter esto Que está crudo Voy a meter la papa El libro Este pico El carbón Fallo derecha Ah, sí, ahí está El mapa El tercero Me lo voy a quedar ¿Sabes qué? Lo voy a abrir De una vez Igual Por echando Que estamos Recurriendo A bastante distancia Podemos ver Por ahí algo ¿De dónde estoy? Ah, mira Justamente tengo que ir Como para allá Genial Ahí te ves Señor ahogado Quiero el bloque De oro Que estaba aquí ¿Dónde está? Ah Ah ¿Y la cosa está? Está por aquí ¿No? ¿Dónde quedó el portal Hijo? No me engañes Aquí está Ya sabía que la había visto Hijo Hijo Tu Si tú traes tridente Mórete 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 Tú sí eres peligroso De veras No saqué La esmeralda Del Del otro portal Cofre Más que nada Cosas de oro Carga de fuego Y la espada La espada no Pues así no No me sirve de ni vais También las armaduras Porque se ven bonitas Pero Lo demás la verdad Ni de No hay ni para que A ver Voy a poner Tocito en esto Yo ocupo Aire Gracias Se supone que abajo De esto también Había bloques De minerales ¿No? Pero Bueno Yo la estoy quitando Y nomás no No aparece No pues creo que ya no Bueno Vámonos La La Esta Yo no sé Creo que sí me vendría bien Eh 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 Tú fuera Y requiero esta cosa Vamos Vamos Sánica de nederita Se quita tan fácil Gracias Si exactamente la quiero para eso Para el Esta cosa del neder Para igual Para igual ir haciendo cosas del neder Que tengo bastante vacías Ah Sube 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 Ahí está Come Gracias Y tenemos que volver a meter cosas en el shilker A ver Tenía La pipita de oro Creo que la puedo meter En la contracaja Pico de hierro Carbón Este Ay Ay Me espantó Lo he desbloqueado Quédate abajo en el agua durante dos minutos Ay Jesús Vamos a hacer No me hagas eso Chale Si me paniqueo A ver tú Te voy a descaptear Porque de momento Mereza ser Más útil Guardándolo en Forma de lingotes Que en pepitas La carga de fuego Yo creo que tenía una con carga de fuego A ver Contigo creo que ya no la voy a ocupar Así que te vas para allá Tenía una con carga de fuego Casco de oro Y 22 más Creo que era este Y este es el que Está Se me va a decir A ver Si este es el Se me vacío Y aquí está la de la carga de fuego Muy bien Ten Aquí también tengo la La estallorosa En el momento creo que no más Aquí metemos Esto 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 es dos de oro Y Voy a meter 64 de estos No 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 porque Lo voy a hacer Me sirve para construir Creo que no más Entonces Vámonos Otra vez el que en el tiempo Porque si no se me Se me Se me va luego el rollo Con Con los juegos Eeeh Ajá Seguimos yendo para acá Es que mira nomás Que generación tan bonita La verdad 10 de 10 Tardaron mucho En entrarla Pero Qué cool que ahí esté Para subir No está tan chido ¿Verdad? Pero Para admirar Está muy bien Todavía no Ahí está El borreguito A ver ¿Para qué Que habrá? Esas pareces Las lejitas Porque se hacen Están las que Creo que son las que Están hacia arriba ¿No? ¿Por qué se harán? Ni idea Ok Hay una rabín Muy manchada Muy muy manchada Pero te aguanto Abre esto Porque si no se me Se me pasa hijo Aunque el paeseo Está lejos No está tan cerca Claro es que La abrí Muy cerca de ese mar Y muy lejos De los otros Eso me ha hecho Mira nomás ¿Mugreyote? ¿Eso es nieve? ¿Qué es eso? Ah no Es más de ahorita Yo dije No manchada ¿Cómo se va a generar nieve ahí? A ver si no me mato Por andar de curioso Ok Sube 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 Está maciza La rabina Si se está O sea No está desde el fondo Pero está ancho Está largo Y largo Así que Sube para arriba Dimo que Sube para abajo Ah Esa no expresión No se me exponga Se ve que bonito Igual yo les podría traer Minecraft Java Entonces si logro sacar Este mundo No se si prefieren Que lo pase a Java Y desde ahí jugamos O Si les gusta más Bedrock Porque igual lo podría ser O sea Si logro sacar el mundo O alguien de ustedes me dice Cómo sacar el mundo De El Xbox Y Y lo puedo pasar a Java Ustedes me dicen Si lo quieren seguir Lo quieren seguir viendo En Bedrock O ya lo Lo cambiamos a Java Que ahora sí Ahora sí por fin Puedo grabar Juegos de De computadora Que igual Pues la mayoría Pues tengo la mayoría De mi catálogo En Xbox ¿Verdad? Entonces todos los que tengan Xbox Pues los voy a grabar aquí Lo que tenga que tener La computadora Por ejemplo Death Stranding O los juegos de Play 4 Wood of War Y así Pues los grabo Obviamente los grabo Desde la laptop Desde la laptop Que es como Es como una serie SS Sí, más o menos Es igualito a una serie SS En procesador Y gráfica Es una Asus Zephyrus G14 Y Va muy bien Muy bien Así Lo mismo 1080p En los juegos 60 FPS 1440 en algunos 1080 120 En otros Así que depende Del juego Y bendita FCR Me ayuda a conseguir Los 60 O los 120 Dependiendo De la situación Por ejemplo En Overwatch Puedo jugar a 1440p Con FSR 2.2 Sin mucho detalle Entonces la verdad Está muy bueno Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta De verdad Según yo grabé videos Para traérselos Y no les he editado El unboxing Y la review Creo que se los voy a hacer después O no, sí No, creo que de una vez Lo voy a juntar ¿Saben? Lo voy a grabar Despuesito Y lo voy a juntar Y ya se los subo completo Y pues lo divido En los comentarios Para que sepan Dónde está Nada más el unboxing Y dónde ya empieza La review Para que lo disfruten La aprecien Y si alguien se quiere Comprar una laptop La verdad Muy recomendable Por el precio 31 mil pesos mexicanos Algo así como 14 dólares 13 dólares Más o menos 13 dólares No Ciento Pregúntenme Déjenme De hecho cuentas 500 dólares Son 10 mil pesos Si no 5, 5 Ajá Son 10 mil pesos Ajá 10 mil pesos 500 mil 1500 dólares Ajá 1500 dólares Aproximadamente Bueno es que Casi no No frecuentemente Conversiones a dólares Así que Ahí dispensan Y luego Más que acá Que ha cambiado Más Serían más como 1300 1300 dólares Ajá Si no 20 26 No si 1530 30 Como No Entonces ¿Cuántos serían? ¿Como 1400? Si como 1400 dólares Aproximadamente Es que ya no Ya no Como ya no vale 20 Como vale menos Pues confunde Si creo que son como 1400 dólares Aproximadamente Ya con impuestos O hasta menos Porque Pues ya sabes Lo del Pues que es un producto Estadounidense Que tienen que venir a México Y posiblemente Suben el precio Una araña Abajo de esto ¿No? Me imagino Esto si se genera Muy raro Para que vean Eso le doy en medio ¿Qué? ¿Es porque no he pasado por ahí? ¿Y tú? ¿Todavía nada? Ok Ya me acerqué más a eso Entonces ya no estoy tan lejos Nada más me imagino Que será irme Hacia la izquierda Hasta la playa Y aquí sigue lloviendo ¿Es lluvia normal o es? Espero que sea lluvia normal Porque si ese esqueleto Significa Es de Porque es tormenta Donde Donde En la posición en la que estaba Me pudo haber matado Muy fácilmente Lo bueno es que ya Nos movimos de ahí Saltando sin parar Salt, 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 salt Salt, 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 salt Ok Voy primero a Comerir todo este caminito Que está Sin renderizar Ah, que ahí en este se hizo raro Y luego Voy por el tesoro Que vamos con el tiempo Que de veras Bueno Voy a ir dejando este capítulo por acá Y después vamos a hacer eso Acuérdame Déjame Voy a meter en una cueva O algo Porque si no Eso va a valer Aquí, mira Así que Muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete, suscríbete Compra con tus amigos Si me estás viendo en Facebook Puedes ver este canal de YouTube Si me estás viendo en YouTube Puedes ver este canal de Facebook Ve mis videos Donde más gustos Que te apetezca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Y adiós